Durante la guardia de este fin de semana, los elementos operativos de la Unidad Especial Anticovid-19, el vespertino y nocturno, en respuesta a las llamadas ciudadanas al teléfono de emergencias 911 para verificar el cumplimiento de medidas preventivas sanitarias para fortalecer la estrategia estatal y mitigar los efectos de la pandemia, como son los contagios del nuevo virus, dispersaron 15 fiestas o eventos y a la vez se verificaron 61 establecimientos donde se supervisó el cumplimiento de la normatividad sanitaria. En el municipio de Querétaro se dispersaron cinco fiestas particulares, en el municipio de Corregidora tres fiestas particulares, igual cantidad en el municipio del Marqués, mientras que en el municipio de Amialco de Bonfil se suspendieron dos bodas con más de 50 personas y en Cadreita de Montes se suspendió una pelea de gallos y en el municipio de Pinal de Amoles una boda con 40 personas. En el reporte oficial de la Secretaría de Salud en el Estado se informa que la Unidad Especial Anticovid-19 llevó a cabo la revisión de seis establecimientos que se encontraban ya cerrados y a través de los auxiliares de verificación sanitaria se realizaron 240 visitas de fomento sanitario en las que se difundieron medidas de prevención y promoción de la salud a dueños, empleados y usuarios o clientes de los establecimientos con el fin de reducir los riesgos epidemiológicos. En el recorrido se brindaron 55 recomendaciones en las cuales se orientó sobre el llenado correcto del acuerdo de voluntades a través del formulario de la COBAP y se dieron indicaciones sobre higiene, seguridad y la protección civil. Las supervisiones de la Unidad Especial Anticovid-19 continuarán en entidad de manera aleatoria para mitigar los contagios por esta enfermedad en establecimientos y o en atención a las llamadas ciudadanas a través de la línea de emergencias 911 y para acudir a instituciones bancarias, centros comerciales e incluso reuniones sociales donde no se cumplen las medidas establecidas por las autoridades sanitarias. Imágenes de Francisco Contiveros, Alejandro Cervantes, Noticias RTQ.